Las madres dijeron que la pequeña escuela fue construida con tres aulas para una población de 80 estudiantes. El aumento de la matrícula obligó a sus autoridades a dividir tres sesiones por curso. Exploran que no hay comedor, pese a que el centro está en la modalidad de estanda extendida. Demandan la construcción de nuevas aulas, cocina, comedor y una cancha. Cuando las tesoreras están fregando, eso es un bache y bache de toda la comida que tiran en el suelo. Los niños cuando están en recreo se ensucian los zapatos, se ensucian todo. Un niño no puede ir dos veces a la escuela con la misma ropa, porque eso es lo que da pena. Están dando tres recursos en una sola aula, que es cuarto, quinto y sexto. Entonces si fuera aula grande no fuera nada, pero son aulas pequeñas. Nosotros le pedimos al presidente que por favor se recuerde de nosotros y que haga algo, que por lo menos aunque sea no construya, ya que no pueda por lo menos construir, aunque sea el liceo, pero por lo menos que llegue, por lo menos hasta terminar la básica, por lo menos. El director del Centro Educativo Domingo Valenzuela Encarnación explicó que empleados del Ministerio de Educación realizaron un levantamiento para construir nuevas aulas. Tenemos cuarto, quinto y sexto en una sola aula. La aula es amplia, pero el espacio no nos da. Es un poco caótico. Tenemos iniciales primero en una aula y tenemos tercero y cuarto, segundo y tercero en otra aula. Las madres de los alumnos lamentan que por la situación sus hijos reciben educación en hacinamiento. Roberto Brito, Informativos, Tenientillas.